¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Memorias de Utopía, la galería de la fundación Pato Pascual, que pertenece al corporativo Pato Pascual Boeing, que es una empresa emblemática en la esfera empresarial de todo el país. Es una empresa exitosa que promueve productos como el Pascual Boeing. En esta ocasión vamos a hablarles de mi exposición que se llama Héroes y Espectros. Vamos a hablar ahora de un detalle muy especial, lo que es el dibujo en la pintura y el dibujo por sí solo. Como pueden ver, esta pieza tiene características dibujísticas. Esto quiere decir que está construido a base de líneas. Las líneas y los puntos son lo medular del dibujo, son donde los artistas pueden manipular sus dibujos y sus estilos, lo gráfico, lo propio del dibujo. Y en muchas pinturas puede representar la parte más importante. Como en esta ocasión podemos ver que esta figura está hecha a base de líneas, líneas que van conformando un cierto volumen y que también operan en el contorno de la figura. Esta pintura tiene las características propias de la pintura efectivamente, pero también tiene un aspecto importante que es el dibujo. Hay pinturas dibujadas y esta tiene un 50% de dibujo. Esta pieza se llama Palma Selvática y también tiene las características de ser una pintura dibujada, pero está muy acentuado lo que es la pintura y lo que es el dibujo. Lo que es el fondo pueden ver que hay textura, que hay color, que hay forma pero muy difusa. Y en la parte de enfrente podemos hacer que ya se nota con mucha claridad lo que es el dibujo. Estas formas que están construidas a base de líneas con color rojo que le dan una característica pictórica, pero no deja de ser dibujo. Esta pieza que se llama la calavera posmoderna tiene características diferentes a diferencia de la pieza anterior. Esta pieza tanto en el fondo como en las formas tiene la característica de que está súper penetrada o súper constituida por las líneas. En el fondo hay líneas de diferentes direcciones y de diferente color. El personaje de acá arriba que es un ratón es muy colorido, pero está hecho a base de líneas, como pueden observar. El dibujo para el dibujo para el hombre de la época paleolítica o de la época neolítica estaba relacionado con un ritual, con la magia, inclusive con la sanación. Lo más importante para los practicantes del dibujo de estas etapas de la humanidad no era en sí el dibujo, sino el ritual, la acción, todo lo que implicaba realizar el dibujo, que también estaba relacionado con los cánticos, la danza y el movimiento corporal. Por eso es que el dibujo no era en sí el fin. Con el paso del tiempo, hablemos de principios del siglo XX o de la modernidad, digamos de la época de Cezanne y de los impresionistas, empezaron a no depender de la figuración realista, sino que se separaron de ella para usar el color o el dibujo propiamente. Y sobre todo en el siglo XIX, la caricatura constituyó una obra en sí misma, sin depender del color o otras características de la pintura. En este caso tenemos el sopilote como Prometeo. Podemos ver que esta pintura está constituida en sus detalles a base de líneas, independientemente de las formas, de la composición y del color. En esta pieza sí podemos ver claramente los elementos pictóricos, que son esta área, y los elementos gráficos. Esta pintura es como muy emotiva. Tiene un poco de gráfica gestual, pero con color. Entonces, hay como más equilibrio entre lo gráfico y lo pictórico. Se llama la pieza 3, que piensan en la felicidad. La pintura en la época medieval es totalmente diferente que las obras que se realizaron en el Renacimiento. En la etapa renacentista, muchos artistas hacían dibujos a base del asurado. El asurado es cuando se usa un entramado de líneas encimadas unas a otras para oscurecer unas áreas y dejar otras con más luz. Esto lo comenzaron a hacer porque los artistas del Renacimiento estudiaron la luz, el comportamiento de los cuerpos a base de la luz que los proyectaba y la sombra. Usaron mucho el asurado. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque en esta pieza podemos ver que esta serie de líneas no es precisamente asurado, pero está inspirado en ese recurso gráfico que también apoyó a la pintura realista para dar volúmenes. Aquí, en estas formas, usamos una especie de asurado, pero en un solo sentido. Y se da el volumen en estas piezas. Esta pieza se llama el sopilote como el ratón bailarín. Estas dos piezas son dibujos, están hechas a base de grafito sobre papel. Se ve con claridad que el lápiz se movió con libertad. Aquí pasa una cosa muy importante que hay que recordarles a todos los dibujantes. Que en la esfera donde opera el intercambio de coleccionistas y artistas, el dibujo tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Porque el color, como es característica de la pintura, es mucho más seductor. Entonces, hay más aficionados a la pintura que el dibujo, precisamente porque carece de color. Lo podemos ver en el caso del maestro Cuevas, donde sus obras, que son totalmente gráficas, carecen de color y por eso carecen de una gran cantidad de seguidores. Ese podría ser una desventaja del dibujo, pero los conocedores, los seguidores de lo gráfico, prescinden del color y de todo otro tipo de recursos para nada más centrarse en lo gráfico, los puntos y las líneas. En este caso, yo para romper cierta monotonía, puse algunos elementos de color para hacerlo un poco más contrastante. Esta pieza se llama, se llama el 2 y esta pieza se llama el pato loco. Este es un dibujo, no es una pintura. Hay un tono monocromático, pero está diseñado así para resaltar las líneas que fueron hechas con tinta china y con grafito. Esta es una técnica mixta, pero nos centramos principalmente en las características gráficas. Esta es una de las piezas, junto con esta, que pertenece a un tríptico. Solo mantenemos estas dos piezas, que son los dos extremos del tríptico. Hola amigos, yo soy Dibujín, el gato hecho con líneas. Amigos, ¿pueden ver este dibujo? Este dibujo se llama la muerte del ratón. Está hecho con bronce, tinta, acrílico y grafito. Amigos, no temas hacer líneas, no importa la edad que tengas. En la época del neolítico, los chamanes y los magos curaban con arte. Hacían líneas y rituales. Eran unos artistas que curaban. Ahora les voy a mostrar esta pieza que se llama Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón. Es una pieza hecha con acrílico, tinta, aluminio y bronce. Es la pieza más grande. Pero esta pieza tiene características muy importantes. Está hecha con líneas gestuales y está abordando un tema histórico. Nos afecta a todos los países de habla hispana o del continente latinoamericano. Pueden ver acá arriba a un personaje histórico que se llama Cristóbal Colón y estos tres amigos españoles que se llaman Los Hermanos Pinzón. Esta obra se llama El Túnel del Tiempo. No es aquella serie televisiva gabacha, sino que es un cuadro pictórico. Vean cómo el personaje principal viaja por el tiempo y está constituido y construido a base de líneas. ¡Ay, las líneas! ¡Maravillosas! Amo el dibujo, amigo. Después de ver este video saca papel, lápiz, tinta, crayones y dibuja todo lo que quiera tu imaginación. Amigos, en las piezas anteriores vieron a Dibujín, el gato que ama el dibujo. Pero ahora les voy a explicar esta pieza. Esta pieza para mí es muy importante porque en el planeta Tierra hay regiones que dominan otras países que son súper poderosos y que por su poder, por su manera de ser, quieren tirar siempre línea y crear otros países a imagen y su semejanza. Pero eso no puede ser en el mundo. En el mundo hay millones de seres humanos que piensan distinto. Este cuadro que se llama El Aguilucho fue hecho en el 2001, seis años después de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio, que desde mi punto de vista fue mal hecho, fue mal negociado. Es más, nunca se debió haber hecho. Sin embargo, se hizo por nuestras autoridades de ese momento. Este cuadro es una crítica a lo que había pasado en esa década. Vaya, amigos, estoy muy contento porque estoy con mis cuates. El gran cerdo bonachón, que es este mi compadre, y el diálogo de sordos. Estamos hechos de la misma línea. Corre por nuestras venas las mismas líneas del autor. Pero vean, amigos, despierten su imaginación y pueden crear personajes como estos. Ustedes tienen su propio poder. No permitan que organismos transnacionales de la tele y del cine los dominen. ¡Mmm! 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 Una paleta de dulce, una malteada de fresa. ¡Ay! Esto sí es arte. Para todos mis amigos que gustan del cómic y la caricatura. Con mucho cariño Aquí está mi amigo un ratón Pero no es el típico ratón que suelen llegar a los gobiernos de América Latina Es un ratón bonachón amigos Buena onda, buena onda Y una mosca que se come una cereza Amigos pueden ver estos personajes que son todos unos héroes Que desde los años 30 aparecieron en México Grandes luchadores enmascarados que son héroes Y grandes hombres Esta pieza se llama sueños de campeón de boxeo Como saben amigos el box ha dado grandes glorias al país Hemos tenido boxeadores como Mantequilla Nápoles El Pajarito Moreno Como Julio César Chávez Como el gran Rubén Olivares amigos Y los gimnasios donde boxean Que creen amigos les llaman los establos Aquí tienen este gordito que practica el boxeo Seguramente llegará a ser un gran campeón Bueno amigos como les comenté desde un principio Estamos hablando de la importancia del dibujo en la pintura En este caso es una pintura Podríamos decir más clásica Más apegado a los presupuestos del renacimiento Donde efectivamente el dibujo estaba subyugado O estaba al servicio de la pintura Del volumen y de los planos Como en este caso Aquí se hizo un dibujo mimético Un dibujo de imitación de la realidad Y se fueron pintando sombras y colores Para realizar la idea de tridimensionalidad Para dar la idea de una pintura realista Podríamos decir que aquí prácticamente No existe el dibujo como tal Más bien la pintura está soportada En el claro oscuro Que fue muy utilizado en la época del renacimiento Y con esto amigos pues damos por finalizada Esta visita a la Galería Memorias de Utopía Con el cual pues les damos las gracias A la Fundación Cultural Trabajadores de Pato Pascual A el director en turno Eduardo Vélez Y a todos los que colaboraron con este proyecto Gracias amigos Gracias amigos Gracias amigos Gracias amigos Gracias amigos Gracias amigos Gracias 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 Gracias